Ah, vamos con Dani, con Dani Chan, que el día de hoy viene como Bob Devil de Chainsaw Man. Para que puedas pasar al centro, que te tomen fotitos. ¡Yeah! La M-Pose, M-Pose de esta persona. Hazel es un villano del anime de Chainsaw Man y se llama Bob Devil, pero está caracterizado por Dani Chan. Hola Dani, vamos a pasar un poquito más hacia acá para que puedas conocerte. Sí, tenemos un problema luego, el cosplay nos cuesta trabajo hacerlo funcional. Y bueno, pero vamos a hacer el esfuerzo para que te puedan escuchar. Dinos tus redes sociales, Dani. Estoy como Dani Chan, punto, arts, guión bajo, cos. ¡Wow! ¿Y por qué te encantó caracterizarte de este personaje? Me gusta mucho el anime de Chainsaw Man. Lastimosamente no he tenido el tiempo de leer el manga, pero el diseño del personaje me encanta. Realmente quería esforzarme en hacer algo así, porque nunca había hecho un pro como un casco, las bombas, todo. Entonces fue como un reto. Y mira que lo lograste muy bien, de verdad, nos gustó, que tiene toda esta proporción y nos encanta. El día de ayer traías cosplay de uno de los gemelos, Kagamine, de Vocaloid. También, todos los fans de Vocaloid estaban tomándose fotos contigo, muy amablemente los entendiste. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta también Vocaloid? Desde muy chiquita empecé a ver todo de Miku, de Vocaloid. Y fue como la música que más escuchaba, mientras todas las niñas escuchaban a Justin Bieber, yo escuchaba a Miku, a Lena, a Rin. Entonces es como una de las cosas que más amo desde chiquita. ¡Qué bonito! ¡Qué linda historia! Además, te encanta el K-Pop también, me comentabas ayer. Y ayer te vinieron a visitar varios de tus amigos y compañeros también de baile. Vamos a regalar esta postalita con este personaje de Beke Gamine, con una preguntita para el público. ¡Muy atentos! ¡Oh, muy bien! Va con reto, va con reto. Ok, el primero que me traiga cualquier cosita de Pochita, se gana a mí. ¡No! ¡Cualquier cosa de Pochita! ¡Un llavero, un botón, un algo! ¡Este! ¡Amigo, tú, corre! ¡Ya, tú eres Pochita! ¡Corre, amigo! ¡Ah, ya llegó Pochita! Es que está ahí mismo. Él le venía ya de Pochita. Mira, ya te presentan a Pochita, que es todo por Pochita, Julio. Entonces, te va a entregar primero a Pochita. Y, por favor, permíteme, te agarro el micrófono. ¡Muchas gracias! Oigan, un gran aplauso, por favor, a Dani. Dani Chan, que nos acompaña como Pochita. Bajamos un momentito para ir recibiendo más de nuestras integrantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No.